Compadre Leo Villarreal y mi compadre Ramiro Lora con sentimiento Cuando se acaban todas las palabras Y ni siquiera puedes reembrollar Cuando duele un cariño así del alma Como el que tú me diste nada más Siento que viví mi vida de forma distinta a todos los demás Que si volviera al pasado viviría despacio y te quisiera amar Pero aquí estoy enfrentando el dolor Penas que enfermas y cura el final Ha terminado la angustia tal vez Pero también la esperanza de amar No tengo penas de ser lo que fui El cantador de tus versos de amor Profundo como el recuerdo de ti Y vallenato como es mi canción Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño grande que encierra pasión Hay amor del alma que se ha de cantar Con lo más sublime de la inspiración Como un dejo triste como al recordar Son dejos que salen En el corazón